¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos el Aston Martin Valkyrie todavía está muy vivo y ya tiene fecha definitiva para su lanzamiento y bueno, como sabemos el nuevo CEO de la automotriz domiciliada en Kaidon, o sea Tobias Morse se puso a lo mando de la salvaje y esperada máquina Hypercar en este nuevo video precisamente en el circuito de Silverstone en el que confirma que va a llegar a las ciudades este mismo año 1021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, parece mentira pero la primera vez que se vio y se conoció el nuevo Aston Martin Valkyrie todavía por entonces con el nombre provisional de AMRB001, era julio del año 1016 y bueno desde aquel momento el modelo fruto de la colaboración entre el automotriz de Kaidon y Red Bull con el diseño del exitoso ingeniero inglés Adrian Newey fue recibiendo una serie de actualizaciones hasta presentarse con su versión definitiva y debutar en la pista en el año 1019, o sea hace casi dos años sin embargo, el año anterior se empezó a conocer ciertas complicaciones en su desarrollo que sumada a los problemas financieros de la marca hasta la entrada de Lones Stroll como nuevo propietario de Aston Martin y la cancelación de su programa para Alemán se amenazaban con llevarse también por delante al automóvil de calle bueno, afortunadamente parece que las dudas ya se acabaron y Tobias Morse, quien es el nuevo CEO de Aston Martin, enseña de nuevo al hipercar británico en Silverstone demostrando todo su potencial y confirmando que su llegada a las ciudades al fin está bastante cerca bueno, este nuevo video que se ve incluso al volante de este nuevo vehículo hasta se puede apreciar por primera vez el funcionamiento de su aerodinámica activa Morse pide disculpas por el retraso de la entrega que finalmente y luego de mucha espera van a comenzar a mediados de este presente año 1021 bueno, Morse también reconoce ser consciente de la complejidad de un automóvil como este un vehículo bastante especial, asegura, no es para menos oyendo sus palabras y esto fue lo que él dijo no hay nada que conozca que se le parezca dentro de los coches de calle ni siquiera dentro de los hipercar eso es lo que dice y esto también es lo que dice es lo más sofisticado que he visto recientemente en mi carrera en toda mi vida bueno, una declaración es totalmente contundente sobre todo viniendo del que fuera CEO de Mercedes A&G y responsable del nacimiento y supervisión del que probablemente será un gran rival del Valkyrie el AMG One otro modelo con un marcado ADN y tecnología heredada de la Fórmula 1 bueno, que al igual que el hipercar del automotriz con cuartel general domiciliado en Gaidon también sufrió ciertos problemas y retrasos en su lanzamiento por la complejidad de aplicarla en un automóvil de calle bueno, afortunadamente para los fanáticos del mundo motor ambos proyectos parece que empiezan a ver la luz al final del túnel luego de largos años de desarrollo y Aston Martin parece haber dejado atrás sus años de problemas financieros con la llegada de su nuevo dueño y de un nombre tan respetado como el ex jefe de Mercedes A&G al frente de la gestión de esta compañía inglesa por lo que nada se tuerce el Aston Martin Valkyrie tomará las carreteras y circuitos del planeta en cuestión de meses para así exprimir su impresionante bloque Cosgur tipo V12 de 6,5 litros atmosférico capaz de aullar como una máquina Fórmula 1 de los años 1990 a 11.000 revoluciones por minuto como bien muestra este último video todo ello está acompañado con un sistema híbrido que le hace tener como potencia 1160 CV y una trabajada aerodinámica activa con el sello del famoso maestro Adrian Newey que se puede ver en acción aquí y bueno, el video no lo vamos a ver porque me queda poca batería acá en la cámara y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao